La comida rápida o fast food nació en Estados Unidos como una forma de satisfacer las necesidades alimentarias de una sociedad. Sin embargo, la comida rápida siempre ha existido en nuestro entorno en forma de bocadillos o antojitos. ¿Pero sabías qué puede pasarte si solo te alimentas de comida rápida? Tu cuerpo comenzará a sufrir cambios metabólicos que se manifestarán en sobrepeso y obesidad. El tejido adiposo se altera, inflama y genera estrés oxidativo por la presencia de radicales libres que, con el transcurso del tiempo, provocarán enfermedades como diabetes, hipertensión, problemas cardíacos e hígado graso, condición que dificulta realizar adecuadamente sus funciones. Todo esto porque este tipo de comidas son altas en sodio, grasas saturadas, carbohidratos y azúcares simples. Además, carece de fibra y potasio, un mineral esencial para la correcta función de nervios, músculos, riñones y ritmo cardíaco. Por todo esto, nos debemos preguntar ¿es mala la comida rápida? No existe un alimento malo, pero debemos entender que hay algunos alimentos que debemos tratar de no consumir regularmente. Recuerda equilibrar la comida rápida con alimentos nutritivos durante todo el día. Hay muchas opciones de alimentos saludables que están fácilmente disponibles, son sabrosas, no cuestan mucho y se pueden comer sobre la marcha. Y esto es todo por hoy en AgroSalud.